En nuestra vida no todo es color de rosa, no todo es fiesta, no todo es alegría, pero se puede vivir bien, se puede luchar. Por eso siempre yo me empeño a hablar de cosas lindas, de cosas positivas, uno absorbe. Cuando una persona habla mucho de miseria, como que la miseria se te enamora, y así también de las alegrías y la tristeza. Gracias por ver el video.